¿Qué es la docencia? ¿Qué es la docencia? La voluntariedad en la asistencia significa que las familias que por algún motivo decidieran no enviar a sus hijos a la escuela, se les respeta su decisión y se les da la oportunidad de procurar las orientaciones educativas correspondientes en sus centros educativos. Entonces esta es la decisión que ha tomado el gobierno, vuelven a clases todos los alumnos de forma presencial. La verdad que tuvimos una situación difícil con las clases a través de plataformas digitales. Eso me dicen los que trabajaron y muchos expertos, eso no funcionó. Se gastó mucho dinero, mucho dinero para hacer lo posible, pero realmente con las dificultades tecnológicas, los apagones en nuestras comunidades, los líos, eso no funcionó. Bueno, la pregunta es, ¿es más segura la escuela, la calle para los niños? Algunos dicen que sí, que la escuela es más segura. Si nosotros vamos a muchos barrios nuestros, los muchachos están todos juntos, todos sin mascarillas, o sea, de alguna manera vas a encontrar eso. Algunos dicen también que se llevan los abusos, los muchachos que son golpeados, los que son abusados sexualmente, la escuela es un respiro. Entonces, el gobierno ha decidido reiniciar la docencia, conversando con una infectóloga, con la doctora Rita Rojas, ella decía que es necesario que se pongan normas en las escuelas, normas como de protocolos para evitar el contagio. Que me imagino que habrá algún tipo de indicación. Ella era partidaria de que no fueran todos los cursos el mismo día, esto no se dijo. De que no reciban recreos todos al mismo tiempo, conservar esa distancia. Entonces, y los niños y niñas siempre con mascarillas. Pero la docencia se reinicia oficialmente en República Dominicana a partir del próximo martes. Y bueno, mientras tanto vamos a ver el boletín de hoy, que regresamos rompiendo récord de contagio porque no habíamos tenido ese nivel de contagio. La verdad es que ha sido así en prácticamente todos los países. La Omicron ha hecho de las suyas, todos los países estamos mirando números que son extraordinarios. Estados Unidos registraba el otro día un millón. Nosotros tenemos 5.968 casos registrados en el día de ayer. La mayor cantidad desde que comenzó la pandemia, en 24 horas. 5.968 casos y la positividad es de 35.57. Ya acumuladas en las últimas cuatro semanas, con estos números extraordinarios que hemos tenido en los últimos días, tenemos 18.10. Así que se incrementa la, digamos, que la, esa proporcionalidad que tenemos de gente que se contagia. Va en incremento. Una defunción en las últimas 24 horas, una ocurrida en las últimas 24 horas en República Dominicana, o sea, la que se ha, la que se ha documentado. Yo sé que hay mucha gente que no está, ni siquiera va al médico, que se queda en la casa. Se queda en la casa, que dice, bueno, yo no, yo no voy a ir al médico, lo trata. Algunos creen que es gripe. Le están pidiendo, sobre todo a las personas mayores, abuelos, abuelas, no lo dejen en casa. Es bueno hacerle esa verificación de cómo están sus pulmones y recordar que es algo que es muy agresivo. Y se sale pronto, pero también si fuera a ser, a tener un escenario difícil, es pronto también. Entonces, el abuelo, la abuela, las personas mayores. Y miren, aunque ustedes no lo crean, algunos niños. Supe de un niño entubado con 13 años el otro día aquí. O sea, sería importante que a los adolescentes lo vacunen, los que estén pendientes de vacunarse. Y uno de los sectores más afectados en esta pandemia es el sector sanitario. Muchos de los miedos que tienen los que están con cautela mirando la pandemia es que los recursos humanos se agoten. Yo creo que el gobierno piensa y muchos gobiernos piensan, bueno, se nos enferma la mitad ahora, se sanan esos y después se enferman los otros, o sea, como que por turnos. Pero la gente se agota. Nosotros tenemos, por ejemplo, yo tenía, tuve acceso a una circular el día de ayer del hospital Ney Arias Lora, donde le instruye que son siete días a partir de este momento. Y que las pruebas son controladas por el hospital, debe estar firmado por personal de recursos humanos, a una persona específica y que se considera ya que son siete días. Aquí se daban nueve y diez días de licencia, le están dando siete. O sea, en el hospital Ney Arias Lora hay otros centros que están haciendo lo mismo. Según la contabilidad que tengo, hay aproximadamente dos mil médicos, enfermeras, bioanalistas y personal sanitario infectado y fuera de servicio en este momento. Uno o dos mil. Yo tengo algunos detalles sobre las provincias, ASUA, Santo Domingo, Distrito Nacional, cuáles son los datos más actualizados, también los datos actualizados en ocupación hospitalaria. Así que voy a la pausa brevemente y regreso con esto de forma específica y breve. ¡Gracias!